¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos una reacción al Rewind Hispano 2021 de Alec Molón. Recién hoy se podía reaccionar, por eso ayer no grabé nada, así que lo estoy grabando ahora. Un buen like se agradece. Obviamente el link original en la descripción. Ya seguramente todo el mundo lo vio. Como ven el video tiene casi 10 millones de visitas, casi 3 millones de likes, 100 mil comentarios. Yo todavía no lo vi nada, así que todo va a ser una sorpresa para mí. Es cierto que veo algunos fragmentos en Twitter, pero no vi nada. Así que todo va a ser nuevo para mí. Y bueno, vamos allá porque es bastante largo el video. Seguramente haya alguna persona que no conozca el video, así que les pido disculpas. Tampoco es que yo me conozca a todos los streamers del mundo y yo a YouTube. Así que comencemos, brothers. Pac. El año pasado fue el final del Rewind Hispano. Jamás regresará. Ese es Alec Molón, obviamente. ¿Qué es eso? No, soy el viajero del tiempo. No puedes cambiar la línea temporal. Cagaste. No, no. Soy Alec Molón. Doctor Strange parece. Lo bien que edita el chabón este no tiene sentido, amigo. Y todos sus... Ahí tenemos al novio de Ari Gameplay. Ari Gameplay. Bienvenidos todos a Luz Verde en Luz López. Comanche. El juego comenzará en breve. El Mariana. Jordi el niño. Sormann. Perchita. S.M. Dany. La hermana de Ari Gameplay. El juego del calamar, obviamente. Me conozco hasta ahora a todos los que están. Menos al chabón ese de pelo rubio. No sé quién es. Movimiento detectado. El hombre araña. What the fuck? El inglés se enseña mal. Punto. Todo el mundo es experto en gramática. Esa de Gemita. Natty Gentile, creo. Nate. Ya he puesto un contador sobre. Obviamente ese Grefg. ¿Quién es el tu propio jefe? ¡Ey! Que no se cuelen ningún nude. Ese es Neil Ojeda. El otro loco, Carlito. Dos millones. Nuevo récord. Es un crack. Nate es un crack, gente. Se vienen cositas. M.P.3. Mirate un tema, pa. Los contadores. ¡Ah, bueno! What the fuck? El Doctor Octopus. Hola, Peter. ¿Lo reconozco? Soy Ampeter. Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho... Ese es Dross, obviamente. Por el meme que salió Ampeter. Esto es loco, no los conozco, gente. Así que... Rapean bien, pero no los conozco. Lo lamento. Mirá, esto es Twitch Hot. Algo así. No me acuerdo el loco ese, cómo se llama. Está en la casa, Ibai. Ojito. Cómo apuestan los pibes. Apuesto todos mis Dogecoin. El Rubius. All in. Apuesto todos mis Bitcoin. Muy fácil. ¿Cómo se llama el otro? Bueno. Doble pareja. Escalada con los rontitos. Los conozco, gente, pero no me sale el nombre ahora. No lo estoy, ya. Gana, el señor. ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué millón es esto! Está bueno. Sacó el Pokémon. La calidad es terrible, gente. Una llamada para pose. ¿Qué día es, Mufasa? ¡Lubias! El meme ese de Mufasa. ¡Esa! Es el Cheto, creo, de Attack Titan. Es el jueguito de terror. No me acuerdo el nombre que nosotros jugamos. Esa es Jinx. De... De Arkane. Disculpenme si estoy explicando todos los nombres, gente. Pero bueno, quiero tratar de ver a ver a cuántos conozco. Esa es la jugada épica del Battlefly que la hizo un chabón y la incluyeron en el trailer, si no me equivoco. Assassin's Creed. Cagaste, amigo. Se one-shotearon. Vikingos. La puta mejor serie. Es el Kratos Thor. ¡Ja, ja, ja! Es el Kratos. ¡Uy! La piña que se comió, meo. Kratos Thor. ¡Necesito ayuda! ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire. Mirá el meme. Bienvenidos al espectáculo de la Copa Pistón. Vamos con la parrilla de salida. La Copa Pistón. ¡Ala, miércoles! Mirá los voltitos que hay. ¡Mala temporada para él! Es el perro motociclón. ¡Tres segundos para que comience la carrera! ¡Salida! El perro motociclón. ¡Qué bolacero! ¡Mira el enanito, amigo! El enano ese que tiene 50 años. ¡Agárramela que crece! ¡Ja, ja! El meme de Vegeta rindo a ser. ¡Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera! ¿Familia? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. El meme. ¡Oh, y amigo, el chispita! ¡Qué carta asquerosa! ¡Claro ya! ¡Papá! El tronco. El tronco. Deberían nerfear al minero. ¡Mira a Vinichu, amigo! El minero. Y el gigante noble, ¿verdad? ¿También es la del rewind? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Zarpado! ¡Claro ya! ¡Papá! 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 ¿Se imaginan ser tan pro gente de algún día? Obviamente yo no. Obviamente estos son todos youtubers y streamers consagrados. ¿Algún día ser tan grueso y aparecer en uno de estos videos? ¡Papá! Sería un sueño, un chabón. Estar con tantos cracks. Yo no sé qué papel tendría, pero bueno. Alcanzo agua, no sé. Limpio un poco el piso. ¡Bue! Pues, no lo sé. Esto sí, gente. Lo vi en Twitter. Es lo único que me spoileé. Que es la escena que tuvo Messi con el Kun, con Coscu y con Ibai. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Petirme nada! ¡¿Qué hago yo aquí?! Ibai. ¡Nashe! Coscu con el Nashi. ¿Che, y Messi? ¡Eh! ¡Dale! Hola a todos. Bueno, hola. Les quiero decir que no puedo estar en la escena re guay porque tengo partido. Así que espero que nos pasen lindos y les mando un abrazo grande a todos. ¡Chau! ¿Messi? ¡Eh, dale! ¡Pá que tenés una entrevista! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hasta Messi aparece inclusive, loco! ¡JESUSCRÍSTO! ¡Hola, Ibai! ¡Gracias por invitarme a charlarlo tranquilamente! ¡He decidido estrenarme por primera vez! ¡Ibai, bro! ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento, ¡me corto los cojones! Pues... Mmm... Esta es Reven. Esta es King Kong contra Godzilla, si no me equivoco, sí. No la vi la película, pero que me chupa tres huevos. Continuamos con la velada del año. ¡Siguiente combate! ¡Uh, la velada del año! No me acuerdo el nombre de este loco, pero los conozco, gente. No te tengo miedo. ¡Ah, volvieron a recrear otra vez lo de Virus contra Jager! La pelea. Volvieron a recrear otra vez, ¡piol! Alta pelea. Brocolis. ¿Qué viola los sonidos? ¿Tienes repartidor? ¡Uh! ¿Y este paquete? ¡Qué viola, sirve! Yo no me miré a Fernan. ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo. Mirá a Fernan, amigo. Lo juego olímpico, creo. España-Andorra. España-Andorra. El equipo de los Luni no se rinde. Nada, yo paso de este juego. Es Emilio, creo. El Chocas. Esto no es un juego. ¡Cállate, anda! ¡Suscríbete! 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 Este no es un juego. ¡Oh, el meme! Ese loco no sé quién es. Esa que se llama ESPE, pero tampoco la conozco. ¡Oh, no! ¡A pagar impuestos! ¡A pagar impuestos! ¡Suscríbete! ¡Qué hijo de güey! ¡Zarpado, amigo! ¡Uh, Egoland, la serie! Este es... No me acuerdo el nombre, pero es la novia de Alexby. No me acuerdo el nombre y tampoco la miro, así que... ¡Qué tal! ¡Mátalos a todos, Juan! Ese... Stax... Lo siento. Tarifa. Ahí está la Alexby. ¡Qué zarpado eso, amigo! ¡Eso es clave! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a casa! ¡Yepa! Mira a Lolito. ¡No vais a ganar! De hecho... Ya hemos ganado. Te cago en la puta. ¡Uuuh, Arcadia! Este, ¿cómo es que se llama? ¡Oh! ¡Ex Play! Algo así se llamaba. Y esa es... Maichi, algo así. Ese loco se llama algo de Play, pero no me sale el nombre. La verdad que, gente, la calidad... Es una película esto. Marbella... El de GTA. Marbella Vice. Marbella, mejor dicho. Esta de Cristinini. Y anda para mando. Tenemos un 10-15. Repito, tenemos un 10-15. Hola, preciosa. ¿Vas a algún lado? ¿Qué? ¡Por cojete taxi! ¡Qué gracioso ese niño, eh! Quería hacer el susto cerrado. ¡Cállate! Mira qué piola el traje de Cristinini. ¿Y ese quién es, amigo? Este y o Juan, si no hay equivocos. Guapo tú. Cuando quieras, vienes a mi casa y me instalas lo que quieras. La roca. ¡Ay, mi huelo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Noche de Exo. Minecraft. ¡Gira pa' la cama ya, desgraciado! ¿Cómo? Auronplay con Ibai. Bienvenidos a Tortilla Land. Por lo que dicen, no aparece Auronplay en el Rewind. No sé por qué no se le cantó. Terrible. No sé quién es el loco, pero sé que esa frase se hizo famosa. El terrible. Por ahí tiene que estar la novia de Grunplay también, o sea, de Zara que lo llaman. La edición está épica, gente. Terrible la edición, loco. La final de la Copa América. ¡Vená a Momo, amigo! ¡Vená a Momo, papá! ¡Qué grande el Momo, papá! ¡Vená a Robles! ¡Vená a Correra, Corro, Brasil! ¡Vená a Correra, Robles! ¡Vená a Robles! ¿Quién es Robles? El Fidio de María, ¿no? Ese es... Espen, si no me equivoco. ¡Messi! ¡Vená a Correra, Messi! ¡Correra, Perón! ¡Qué grande, amigo! Messi, ya se ha ido al PSG. La pregunta es, ¿cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? El chiringuito. Tic-tac. 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 El PSG, obviamente. París. Mbappé. ¿El posta Mbappé? No creo. Yo te sacaré de aquí, Mbappé. Cumplirás tu sueño. DJ Mario. Tranquilo. ¡Qué balacero, amigo! ¡Vená a Jordi Wild, amigo! ¡Fua! ¡Grande, Jordi! Bienvenido. No. Bienvenida a ti. ¡A The Wild Project! ¡The Wild Project! The Wild Project. El programa de excepción hoy con Lady Dimitrescu, pero antes, una noticia de última hora. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. Hola, amigos. ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil, pero se logró. Compré el Rewind por tan solo 25 pesos. Y se viene lo chido, porque el día de hoy... El meme de Luisito que compra todo. ¡Bienvenidos todos al mejor deporte del año! Mira a Piqué. ¡Qué grande Piqué, eh! Frank Cuesta. No me acuerdo de lo que es el Dead, creo que es. ¡Ya estuvo bueno, cabrón! Casi todos me conozco el Dead. La otra era Staryu, si no me equivoco. ¿Falta algo más? A ver. Se viene el final, chavales. Alta animación, papu. Antes de terminar, queremos recordar a aquellas personas que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones. F en el chat. F en el chat, chavales. Por la gente. Pa. ¿Alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están. Tienen que poner de Maradona, me imagino. ¿O no? Ah, Tommy 11. Los otros dos no lo conozco, lamentablemente. Bueno, gente. Creo que hasta acá el video. No hay más nada. Después hay todo más fácil y eso. Pero nada. Ya demasiado largo. Un buen like se agradece, gente. Espero que les haya gustado mi reacción. La verdad que es la primera vez que lo veo. Estuvo muy épico. Un montonazo de meme, como siempre. Un montonazo de showtuber. Un montonazo de streamer. Muy buenos efectos. La verdad que muy piola. Muy piola, como siempre. Como siempre. Cada vez que hacen algo, lo hacen espectacular. Así que, un buen like se agradece. Link original en la descripción. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.